¡Y pasa, no pasa! Ahora. Claro que sí, momento ahora de hablar de documentales, de traerles algunas recomendaciones, de algunas de las cosas que estuve viendo y que creo que les pueden llegar a interesar para este fin de semana. Hoy venimos con dos recomendaciones, una viene de la mano de HBO Max y la otra viene de la mano de Netflix y ya tiene un par de semanitas, pero son de los docus estrenos en estos catálogos de estas plataformas en las últimas semanas. Vamos a arrancar por una historia. ¿Vieron que alguna vez habrán soñado con inventar algo? Sí, claro, por supuesto. Y uno piensa, no sé, algo para que cambie la humanidad, para mejorar la humanidad, o quizás algo muy inútil, pero ser el nombre que le pone una marca a algo es importante. Yo siempre soñé con inventar un deporte. A mí me gustaría mucho, en mi fantasía es que haya un deporte, que lo juegue un montón de gente o que lo practique un montón de gente porque un chabón un día se le ocurrió inventarlo. Claro. Bueno, les voy a contar la historia de un documental, que es la historia de un chabón que se llama Jack Burton, o Jack Barton, y es el chabón que inventó el snowboard. Muy bueno. Y quizás hayan visto alguna vez en ropa de invierno una marca con este apellido, Burton. Bueno, es este chabón el que está atrás de esta marca y es el que está atrás de la creación de este deporte que es el snowboard. Es un deporte joven. Es un deporte que tiene ya unos cuantos años, tendrá 50 años, ponele, o 45 años. O sea que el surf es anterior. No es que inventó tanto tampoco. Bueno, mirá, ahí está bueno lo que decís porque lo primero que tenemos que traer a esta historia es que un día este pibe recibe de regalo, él ya le gustaba mucho esquiar y le gustaban mucho los deportes de invierno, los que había hasta ese momento, pero le regalan en un momento un snurf. ¿Qué es un snurf? Una mezcla de snow, de nieve y de tabla de surf que se utilizaba y que fue como una especie de prototipo de tabla para surfear arriba de la nieve y es con esto que él empieza a hacer algunas cosas, pero en un momento dice yo la quiero como perfeccionar y cuando era un pibe que ya había terminado el secundario y estaba laburando en Nueva York, dice yo me quiero ir a Vermont. Tenía una cosa medio de espíritu aventurero y me dice me gusta tanto la nieve que quiero perfeccionar esto y quiero tratar de mejorar esta tabla. Entonces, por un lado agarra las tablas de surf, por el otro lado agarra la tecnología de los esquíes porque entiende que son la clave para entender la nieve, pero también en el medio trae los materiales de la patineta, del skate. Entonces, con la mezcla de estas tres cosas empieza a diseñar lo que es la verdadera primera tabla de snowboard y lo que hace el tipo es entender desde el día uno que para él ahí había un deporte. Muy bueno, muy bueno. Él estaba seguro que en esa tabla y que en esa actividad había un deporte. O sea, él no lo ve solo como algo recreativo sino también como algo competitivo. ¿Y como negocio tampoco? Como negocio sí, obviamente, pero siempre en la intención o por lo menos esto es lo que dice él en un principio cuando de repente fabricó, en un momento cuenta que dice, en un momento fui con 38 tablas a venderlas y volví con 40. Como diciendo, uno me devolvió dos que no quería. Dice, pero en un momento cuando llegué a vender 300 dije, acá pasa algo. Y cuando llegaron unos japoneses y el mercado oriente empezó a decirle, che, nosotros queremos comprar también, obviamente el negocio creció. Pero siempre le interesó el deporte. Lo que cuenta Jack Barton es que lo que él hacía, el documental se llama Dear Rider o querido... Sí, sí. El rider es el corredor, claro, como querido corredor. Es que él hacía una especie de publicidad donde vos, si eras un minorista, podías pedir ahí por la revista la cantidad de tablas que querías comprar y lo que venía ese afiche, esa publicidad era con una carta de Jack Barton que se actualizaba mes a mes y que te iba contando todo lo que él iba innovando en la tabla y en el deporte. Y todas esas cartas arrancaban diciendo querido corredor. ¿Y tardó mucho en instalarlo? Tardó unos años y todo eso está muy bien contado en el documental porque claro, el tipo tiene que ir a las pistas de esquí, a las pistas de nieve e ir diciendo, che, estoy con esto, con esta tabla, con esta correíta, agarrándolo, te muestro cómo lo hago, y así fue como fue creciendo muchísimo y obviamente para hoy, dice, yo cuando creía que esto podía ser un deporte, lo creía realmente pero no creía que iba a haber un tipo que después iba a ser tapa de la revista Rolling Stone dos veces. No creí que se podía hacer tan pero tan grande o deporte olímpico porque hoy el snowboard es uno de los deportes en los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Él anda bien? Él anda bien, no quiero spoilear el destino de Jack Barton pero si van a Wikipedia van a encontrar su historia. En realidad el tipo se muere por una enfermedad, o sea, no tiene nada que ver con una accidente. No hay un árbol en el medio, digamos. Ok, perfecto, perfecto. Pero la verdad que falleció hace muy poquitos años, entonces hay mucho testimonio de Jack Barton en el documental y de su mujer que sigue obviamente con la empresa y que sigue también incentivando a que el deporte siga creciendo. Así que Dear Rider en HBO Max es el documental que cuenta la historia del creador del snowboard. Muy bueno. Es necesario haberse subido una tabla alguna vez para disfrutar obviamente. Además está hecho con la gente de una famosa bebida energizante que hace unas películas muy buenas, así que imagínense que visualmente el documental es precioso para ver gente haciendo piruetas en la nieve. Y hablan así, íconos, porque está el colorado. Todos, sí, John White creo que se llama. Exacto, bueno, John White es el corredor que salió dos veces en la etapa de la revista Rolling Stone pero hablan todos y todos hablan de cómo este tipo al principio daba miedo, infundía mucho respeto y terminó siendo una especie de padre para todos porque era el tipo con el que podían charlar y el que los ayudaba todo el tiempo a ir a más. Así que Dear Rider la historia de Jack Burton así se llama lo encuentran en HBO Max. Me gusta, me tienta, me tienta. Está bueno, es distinto me parece, de hecho es parte de la unidad de documentales de HBO que se conoce como HBO Sports. O sea, lo van a encontrar con esa aclaración porque HBO hace documentales deportivos muy buenos el de Lance Armstrong por ejemplo bueno, ahora se me van me aparecen los documentaries de Andy Samberg también. pero creo que la fórmula de los... Tenían algo de los 30 por 30 antes de Giant es como una especie de unidad parecida a la de los 30 por 30 de ESPN pero con la gente de HBO en el medio. El segundo documental es un documental que está en Netflix es un documental francés me gustó mucho la verdad y se llama en inglés Lord of Scams o los maestros de la estafa o los reyes de la estafa así se llama y cuenta varias historias pero voy a tratar de contarla así muy brevemente para que lo vayan a buscar y lo disfruten mucho si les gusta esta especie de subgénero documental que son las estafas que hay muchísimo muchísimo dentro del género. acá la cuestión es que hay unos tipos que en algún momento encontraron o vieron un negocio que era el siguiente las fronteras en Europa muchas fronteras estaban abiertas entonces los tipos por ejemplo de Francia viajaban a Bélgica en Bélgica compraban una cantidad enorme de celulares y después los llevaban a vender pero hacían una tanganeta con el IVA el hecho de no tener frontera en el medio hacía que lo metían medio de querusa y terminaban vendiendo y se ahorraban el IVA que le tenían que pagar al Estado como bagalleros exacto una cosa así obviamente por ese delito que arranca como un gran negocio terminan todos en cana y uno de ellos estando en cana le toca como compañero de celda alguien que le dice ¿sabe dónde está el negocio? en la ecología en el medio ambiente el futuro es el medio ambiente es el cuidado del medio ambiente y le quema la gorra con el medio ambiente y con la ecología me lo imagino aparte el tipo en la celda diciendo ¿qué puedo hacer? y al costadito en una punta un chabón en la oscuridad diciéndole ¿sabe cuál es el negocio? ¿el negocio? el negocio bueno ¿de dónde está? claro es la de Montecristo ¿sabe qué? que le estuvo tirando tirando la cuestión es que este chabón sale y estamos en el momento donde se firma el tratado en París el tratado donde se juntan las grandes potencias mundiales para hablar de medio ambiente para hablar de la crisis que están atravesando y es el momento como ahora también entre que Estados Unidos y China se tiran con de todo el famoso de vos emitís más carbono que yo no vos por persona emitís mucho más carbono que el que emite mi país entonces en ese tratado lo que se establece es un mercado del carbono el mercado del carbono es que a partir de ahora las empresas que emiten carbono y se exceden tienen que comprar compensaciones ¿qué es esto? o sea vos compras una compensación por lo que te excediste y si de hecho emitiste menos también podés vender esa partecita que te quedó entra una especie una especie de negocio financiero en un mercado nuevo que es el mercado del carbono donde participan obviamente las empresas interesadas pero también puede participar cualquiera que se quiera meter en el mercado como broker la cosa es yo compro estas compensaciones y se las vendo a una empresa entonces yo también entro en el negocio de alguna manera este tipo que salió de la cárcel y que le dijeron el negocio está en el medio ambiente cuando ve que firman este tratado y que empieza este mercado del carbono lo primero que se pregunta es si este negocio incluye o no el IVA o sea aplicando la misma fórmula buscando la manera de meterla acá también ¿cómo funciona esto? y voy a tratar de explicarlo rápido para el que esté en su casa en el auto o en algún lado vos creás dos empresas una la creás en Francia la otra la creás en algún país de la Unión Europea por ejemplo en Alemania entonces dice la de Alemania compra por un millón de euros las compensaciones estas de carbono y esa se la compras a una tercera empresa una empresa que se dedica a eso vos compras eso y después se la vendés a la otra empresa que creaste en Francia a vos mismo exacto ¿por qué? porque entre las empresas de la Unión Europea no hay IVA pero entre las dos de Francia sí entonces cuando vos ganás la guita por el IVA después obviamente la destinás a un offshore a una cuenta en otro lugar y no le pagás al Estado esa diferencia que hiciste tu negocio en realidad todo el tiempo es sacar esa diferencia por el IVA nunca hacés un negocio en realidad más que comprar para volver a vender y retirar ese IVA que ganaste igual si tenemos el documental es porque cayeron bueno están todos hablando en este documental es una historia increíble que lo único que hace es crecer y crecer como una bola de nieve del primer documental porque imaginate cuando ganás mucha guita qué tan exagerado te pones cuando vas a Las Vegas cuando reventás casinos claro como no podés parar nunca cuando la guita no para un segundo y cuando vos también necesitas mostrarte ante otros vendedores y compradores como un millonario dispuesto a perder mucho dinero también y preguntarte Juan cuando alguien cuando ves una historia de alguien que dice no bueno me fui a vivir al bosque y soy feliz uno se plantea la posibilidad de hacerlo ves esto y decís no es tan difícil ¿te pasa algo así? bueno eso es lo primero que te pasa con el documental pero además lo primero que decís es no es nada difícil meterte en estos negocios de hecho hay uno que lo van a ver que es igual al Pipa Higuaín a Pipa Higuaín Padre que es el gran protagonista de esta historia que es un chanta tremendo y que ves que el tipo dice en el momento en el que peor estaba si conseguí un buen traje un portafolio que adentro le ponía unos papelitos y una birome hice negocios en Chipre no sé qué con nada con la jeta y con mucha pero muchísima fe es una cuestión de actitud exactamente así que si quieren conocer esta historia que es increíble se llama Los Reyes de la Estafa lo encuentran en Netflix y si quieren algo más deportivo la historia del creador del snowboard se llama Dear Rider la historia de Jack Barton dos recomendaciones para ver de documentales esta semana